...electoral, estuve recibiendo amenazas vía telefónica, la cual, bueno, pues ya hoy tengo otra medida cautelar por parte de la Fiscalía y han sido incisivos. Creo que ustedes mejor que nadie se han dado cuenta de cada lunes es un ataque hacia mi persona, que creo que más allá de generar otro tipo de situación, bueno, pues sigue re-victimizándome, ¿no?